Hermanos y hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermoso día, hoy sábado, primero del mes de septiembre. Hermanos y hermanas, recordarles que los sábados aprovechamos para motivar el regreso del Santo Cenáculo. El regreso del Santo Cenáculo. Preferiblemente seis de la mañana, porque el sábado es un día de trabajo. En un día de trabajo, seis de la mañana, con la misa, pues son tres horas, terminan a nueve. Hay algunos hermanos que pueden, las tres horas, otros no. En mi comunidad, por ejemplo, tenemos cinco años rezando el Cenáculo, todos los sábados a las seis de la mañana. Hay un señor que es un ejemplo. Yo siempre lo pongo a él a llevar los misterios gozosos. El señor no falla, temprano, todos, seis de la mañana. Pero es un hombre que trabaja. Se reza su misterio, dirige los misterios gozosos, y se va al trabajo. Entonces comprende. Su esposa se queda hasta la misa. Dura las tres horas. Entonces ponemos los... Y nosotros pensamos, ponemos ahora, hermanos y hermanas, sobre todo pensando en los sacerdotes, en los párocos. Párocos trabajan mucho, hermanos y hermanas. Trabajan mucho. Sacerdotes trabajan mucho. Trabajan mucho. Entonces a las seis de la mañana, ya a las nueve ha terminado, ¿verdad? Esa jornada. Esa jornada. Ha terminado esa jornada y comienzan otros trabajos. Entonces queremos, hermanos y hermanas, que esto se materialice pronto en la iglesia. Y también hay aquí, hermanos y hermanas, también aconsejamos seis de la mañana por la sinergia espiritual. Saben que la sinergia es un concepto hermoso, ¿verdad? La sinergia es la unión de dos o más fuerzas que producen un gran impacto, el impacto sinérgico. y el principio de la sinergia es este. El todo es mayor que la suma de la parte. El todo es mayor que la suma de la parte. Si ponemos a dos seres humanos a trabajar separado, uno produce cien, otro cien, sumamos doscientos. Pero si lo ponemos a los dos juntos, pueden dar quinientos, pueden dar mil. El todo es mayor que la suma de la parte. Entonces, ustedes se imaginan, hermanos y hermanas, la iglesia dominicana, todos los sábados a las seis de la mañana, en las parroquias, en las capillas, que la capilla también. Con ese cenáculo, no, 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 no. Eso, una energía, ¡guau! Unidos, adorando a Jesús, con María Santísima. La misma hora, la misma hora, seis de la mañana. Y cada vez que yo hablo de esto, hermanos y hermanas, me entusiasmo con un pensamiento. Hay una capilla incrustada en el corazón de unas montañas en San José de las Matas, en una comunidad llamada Las Lagunas. Yo siempre imagino esa capilla, una capilla hermosa. Los campesinos que bajan de las montañas, ingresando ese cenáculo, una maravilla. Es una capilla, repito, incrustada en medio de las montañas, en las lagunas de San José de las Matas. Esa capilla en la sierra. Ahí están doce, tres, siete hermanos con el Santísimo expuesto, rezando el cenáculo. Y al terminar el cenáculo, si hay un diácono, porque el diácono se eleve la palabra, con la distribución de la comunión. Si hay un ministro de la asamblea con el permiso de dar la comunión, lo mismo, se celebra la palabra y se distribuye la comunión. Este es un momento de verdad, hermanos, sumamente intenso, momento denso para el crecimiento espiritual. Pero pasemos, hermanos y hermanas, a un texto bellísimo que la Biblia nos da hoy, este sábado primero, Juan 13, 34. Este texto, hermanos y hermanas, hay que aprendérselo de memoria. Juan 13, 34. Pues comienza Jesús, hermanos y hermanas, en el discurso de despedida, a hablar del nuevo mandamiento. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que, como yo os he amado, así os améis también vosotros, los unos a los otros. ¡Wow! Mandamiento nuevo. Antiquísimo, ¿verdad? Ya, Moisés lo manda, mandamiento del amor. Pero es nuevo. Que lo da ahora Jesús, el verbo de Dios. Y el modelo, no es, amense, ama a tu prójimo como a ti mismo. El modelo es Cristo. El modelo es Cristo, mucho más exigente. Mucho más exigente. Porque por más que yo me ame a mí mismo, jamás voy a superar a Jesús en su capacidad de amarme a mí. Repito, por más que yo me ame a mí mismo, jamás voy a superar el amor de Jesús hacia mí. Así, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Así, que como yo os he amado a ustedes, dando la vida por ustedes, así os améis también vosotros, los unos a los otros. Hermanos, hermanas, recuerdo siempre hace muchos años, muchos años, más de 30 años. Un sacerdote muy ilustrado, teólogo español, Francisco Iglesias, daba a los capuchinos, nos daba una jornada de formación permanente, pese de retiro, formación permanente, y él comentaba este texto. ¿Qué se me quedó, hermanos, hermanas, grabado en mi corazón, de este hijo de Francisco, franciscano, capuchino, ilustre? Se me quedó lo siguiente, que ahora lo comparto con ustedes. Él nos decía, hermanos, y atención, a mí me llegó, espero que también a ti te llegue. Él nos decía, hermanos, lo que más hiere, lo que más hiere, la esencia, wow, la esencia, lo más profundo, lo más hondo del cristianismo, es la falda, es no amar a tu hermano, no amarlo. A mí me llegó esto, lo que más hiere, el corazón de Jesús, la esencia del cristianismo, es no amar a tu hermano. Entonces, esta antipatía, cuidado con esto, antipatía al hermano, al hermano. Quiero verlo lejos, mala voluntad, mala voluntad. Enquina, se llama inquina, la inquina, es de sentimiento, de antipatía, de mala voluntad al otro. Eso es lo que más hiere, la esencia del cristianismo, que es el amor. Entonces, tráate, hermanos, hermanas, del testamento de Jesús. Es un ser humano, que al mismo tiempo es Dios, que está cerca de la muerte. Recuerden, hermanos, hermanas, que este discurso se ubica después de la última cena. Es el discurso de despedida de Jesús, es su testamento. Es un ser humano que va, que Dios siempre, ¿verdad?, que va a morir por mí. Y lo que Él dice lo va a hacer. Él va a dar su vida por mí. Usted me dice, o nos dice, aménse. Entonces, hermanos, hermanas, tratemos de vivir este texto. Yo, repito la cita, Juan 13.34. Un mandamiento nuevo, y aquí es importante, porque esto toca, hermanos, hermanas, algo muy sublime de nuestra espiritualidad, del hombre nuevo, del nuevo nacimiento, de la filiación divina. Hay que nacer de nuevo. El hombre nuevo, que nace del agua y del espíritu, vive el nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento es amar. Ama a tu hermano. Ámalo. Ámalo. No importa lo que te haga, ámalo. No importa que te mate, ámalo. No importa que te niegue tres veces, ámalo. No importa que te venda por treinta monedas, ámalo. No importa que te cuelgue en la cruz, ámalo. Sé como el maestro. El modelo. Por eso decimos, hermanos, hermanas, y aquí cabe muy bien esto que decimos. Jesús es la medida del ser humano. Jesús amó a Judas. Jesús amó a Pedro. Jesús amó a sus verdugos. Padre, perdónalos. Solo quien ama, perdónalos. Setenta veces siete. Entonces, este texto hermoso, Juan 13, 34, aprendámoslo de memoria, Juan 13, 34, y vivamos el mandamiento nuevo del amor. El hombre nuevo vive el nuevo mandamiento. La mujer nueva, que ha nacido del agua y del espíritu, vive el nuevo mandamiento. El mandamiento del amor. Según lo vivió Jesús. Él es el modelo. Aménse como yo les he amado a ustedes. Aménse como yo les he amado a ustedes. Adoremos el amor, hermanos y hermanas. El amor está presente en esta hostia consagrada. Adorémosle con el corazón de su madre. Digámosle. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hermanos y hermanas, sumerjámonos en el silencio que adora, sumerjámonos en el silencio que contempla, sumerjámonos en el silencio que alaba, sumerjámonos en el silencio que da gracias. Y pidámosle a Jesús que nos dé el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, para que amemos a los demás como Él nos ama a nosotros. Silencio. Gracias. 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 Jesús en ti confía, Jesús en ti confía. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Dios en ti confía, Jesús en ti confía. Dios en ti confía, Jesús en ti confía. Dios en ti confía, Jesús en ti confía. Dios en ti confía. Dios en ti confía. Dios en ti confía, Jesús en ti confía. ¡Gracias!